Acuérdate muy bien de todas mis palabras Cuando termine de hablar no digas nada Ahora extrañame tú porque yo no lo haré Y si quieres recuérdame Porque ya te olvidé No preguntes por qué Mis besos son de papel No me mires así La culpa es tuya también Si me quedaba a tu lado era por amor Pero siempre te dije que no Soportaría una traición Yo hice todo para que tú tocaras el cielo Y preferiste vivir en este infierno Las segundas partes no funcionan los sí Hoy estás en el abismo lo debes de comprender Me olvidé que en la vida nada es eterno El corazón tan solo siente Y estás ciego Sé que engañarlo haces bastante bien Pero ya sé que esta no es tu primera vez Como tampoco ahora me extrañas Que seas libre otra vez Acuérdate muy bien de todas tus fallas En esta ocasión En esta ocasión Ya no te des esperanza Si quisieras volver ya no se va a poder Porque siempre te dije que no Porque siempre te dije que no No soportaría una traición Yo hice todo para que tú tocaras el cielo Y preferiste vivir en este infierno Las segundas partes no funcionan los sí Hoy estás en el abismo lo debes de comprender Me olvidé que en la vida nada es eterno El corazón tan solo siente Y estás ciego Sé que engañarlo haces bastante bien Pero ya sé que esta no es tu primera vez Como tampoco ahora me extrañas Que seas libre otra vez Que seas libre otra vez